Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Ahora cuestionan nuestra integridad y nuestro trabajo. Nos hemos visto señalados por muchos. Todo nuestro esfuerzo y compromiso con el país se ha visto opacado. El país tiene que conocer quiénes somos. En Ecopetrol hicimos realidad un gran sueño. Tener la refinería más moderna de América Latina, con la que garantizamos combustibles limpios y autoabastecimiento. Y en ese sueño de gran impacto económico para el país, nos montamos miles de personas. Y juntos, con el esfuerzo de mucha gente, arrancamos en el 2015 la nueva refinería. Y seguimos metiéndole todo el empeño para tenerle muy pocas semanas en plena capacidad. Entendemos el sentimiento de los colombianos y es justo que pidan explicación de lo que se invirtió aquí. En esta refinería dejamos un pedazo de nuestro corazón y queremos que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. Por eso nos duele que algunos nos señalen. Porque estamos seguros que lo hicimos con el alma. Ecopetrol. Energía para el futuro.